Tenemos acá un estudio que hizo Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas. Y con este estudio le solicitamos al Ministro de Medio Ambiente la autorización para que nos ayudara a corregir el gran problema que tiene el municipio de La Vega, y es este problema de Río Camus, que mucha gente cree que es aquí, en el área urbana donde está el problema, y esto va mucho más allá del área urbana. Esto que nosotros vamos a hacer, y que queremos empezar la semana próxima, es un poco más arriba del Puente Nuevo, hasta más abajo del Puente de la Pedro de la Ribera. Si no hacemos esto, se coge el peligro de que el Puente de la Ribera se caiga. Que se haga. Se caiga, porque al formarse el cuello de la botella, viene y le da fuerte a la parte norte del Puente, y va entonces a derrumbar el avión que hay ahí, y no tiene posibilidad del Puente de que permanezca por mucho tiempo. No le están metiendo miedo a nadie, le estoy diciendo la verdad. Eso es lo que hemos visto, este es el estudio que tenemos, y esto, con la ayuda de Don Ángel, es lo que vamos a hacer. Estén seguros que este es un trabajo serio y honesto. Pero está el Puente de la Pedro de la Ribera, que hay un edificio al oeste del Puente, que se está prácticamente derrumbando. Esto que vamos a hacer nosotros es algo urgente. No podemos seguir mirando lo que posiblemente pueda pasar, y nosotros permanecer sentados, como dijo Pablo Melanés, como si no pasara nada. Puede pasar. Y será el crujir el diente el día que suceda ese fenómeno, se meta, o no se está metiendo a ese local, y se derrumbe eso, y va a pasar como pasó en Mesopotamia, en el 98. Que todavía hoy, los sanjuaneros me dicen a mí que no saben cuánto murieron. Quizás Polanco y yo fuimos a esa institución privada, hablamos con ellos, les hemos dicho, y estamos en proceso de indemnizarlos, para que no tengan problemas económicos en la continuidad de su negocio. Pero en una de esas visitas, nos metimos abajo del edificio. Y el más alto de nosotros, cabedó ese, en la cueva que se tiene ahí abajo. Y es una suma grande de dinero que hay que desemborsar. Pero son 30 metros hacia el lado norte que le vamos a devolver a el río. Entonces, se necesita que se le devuelva al río lo que era del río. Y este gobierno tiene esa responsabilidad. Y si yo sigo aquí, tiene que hacerse. Si no, me voy de aquí. Porque lo que va a pasar ahí, mañana, si lo dejamos, lo vamos a lamentar. Y lo vamos a lamentar en grande. Pero hay otro negocio más adelante de ese. Y cada uno de ellos, lo raro es que cada uno de ellos tiene su título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!